En España parece que nos hemos librado de la última moda juvenil Aunque no sé si librado es la palabra que mejor lo define No sé hasta qué punto esto es bueno o es malo Yo, igual es malo Igual molaría que nos hubiésemos librado de esta Hablo de la aplicación Robinhood ¿La conoces? Si no la conoces igual es porque estás en la otra El TikTok se llama, no sé La de los bailecitos No, yo hablo de Robinhood Que es una aplicación estadounidense Que sirve para, entre otras cosas, comprar y vender acciones Básicamente, así fácil desde el móvil Entonces tú vas ahí, te metes, te pones un poco de dinero Y compras lo que sea y lo vendes así inmediatamente Entonces, digamos que Abrió la puerta a muchos retailers que se llama Retailer es el que es más pobre que las gallinas Pues como tú o como yo Y se mete ahí a invertir En plan, compro aquí, compro allá Esos son los retailers Los de a pie Para diferenciarlos de los que son inversores institucionales O lo que sea, ¿no? Que son bancos, fondos de inversión Cosas así Total, que la aplicación esta se puso muy de moda Allá por 2018, no, 2018-2019 Y ahora en 2020 lo está petando Con la caída esta última de los mercados Más los cheques estos que Estados Unidos está dando a los ciudadanos Para que compren comida Pero que parece que eso están gastando todo en la aplicación esta Pues yo creo que tiene que ser algo que enganche bastante Lo sé porque yo que hice mucho trading en el pasado Y bueno, ahora todavía hago un poco Y soy consciente de que esto engancha mucho Pues al principio te pones ahí en plan a tontear En plan, ah, voy a comprar un poco de esto A ver qué pasa Y subido, ah, he subido, soy rico Y luego es otra vez Y ah, trabajando mierda, soy pobre, soy lo peor O sea que es bastante guay Sobre todo porque es un poco como jugar al póker Que cuando juegas sin dinero No tiene demasiada gracia Pero cuando juegas con dinero de repente es súper divertido Y es simplemente porque estás más invertido Y entonces como estás más invertido Digamos que lo tienes más metido Y como lo tienes más metido lo disfrutas más Cuando ganas, cuando pierdes Pero en general la experiencia en sí es atractiva Entonces tenemos la aplicación esta Que como digo no está disponible Creo que no, al menos antes no lo estaba Disponible en España, en Europa Probablemente no, igual en Inglaterra sí No sé, total Que nosotros no tenemos a los chavales Comprando y vendiendo acciones También porque igual somos más pobres aún Que los pobres americanos Pero también porque no tenemos la aplicación Y entonces las tenemos ahí en TikTok Y digo que esto no sé si es bueno o es malo Por lo siguiente Claro, toda esta chavalería que se ha metido ahí A comprar y vender acciones en Robinhood Muy probablemente perderán pasta Porque como digo esto es un poco como el póker Al principio y según quien Pues tendrá suerte y ganará y tal Pero a la larga lo normal es que si no eres un poco bueno Haciendo esto, tienes un poquito de experiencia La mayor parte pierde pasta No quiere decir que sea imposible Hay mucha gente que gana dinero con esto No hace falta que sean profesionales ni nada Pero lo que digo es que la mayoría de personas Que se meten a esto así por jugar En plan compro este que está subiendo O sea, compro este que está bajando Por lo general no suele hacerlo bien a largo plazo Y en este mercado Concretamente que está muy volátil En plan se pegó el leñazo ese con lo del coronavirus Luego ha subido Pero no tiene pinta que esto vaya a seguir a ir subiendo Pero bueno, metas a ver Y esto no es consejo de inversión Y luego cae Y luego posiblemente Quien sabe Igual cae o igual sube Pero ahí están los chavales Y ahí están los fondos de inversión Los que no son chavales Los que no son retail Observando que es lo que hacen Pues una cosa muy graciosa de esta aplicación Es que se puede saber Quien está comprando O cuanta gente está comprando Que acciones Así que básicamente Los que tienen pasta de verdad Saben que está pasando ahí Y saben quien está comprando Y saben cuanta gente tiene ahí Su dinero puesto en según que acciones Y esto probablemente Acabe mal para la chavalería No lo digo para todos Muchos o posiblemente muchos Con esta volatilidad Ganan dinero Pero muchos otros probablemente Pierdan pasta Por lo difícil que es Este tema del trading Y porque encima Están compitiendo en este caso Con gente que sabe más Y que tiene más información Así que sí Probablemente no acabe bien Y por eso digo que Que no sé si es bueno o es malo Creo que es bueno Porque ese primer El hacerlo fácil Y sencillo Y hacer que la gente Coja ahí como el gusanillo De invertir su dinero Creo que es bueno Porque la alternativa Es no invertir nunca Y eso es malo Pero digo que tampoco Es muy bueno O igual es malo Porque Quien sabe Si algunos de estos Se quedarán ahí pillados Perderán mucha pasta Y decidirán que invertir Es malo O sea que No sé si será bueno o será malo Pero sí que es interesante Que esto exista Y que esto esté ocurriendo Esto antes no pasaba Así de Así de Fácilmente Ni que Ni que la gente Tuviese tanto acceso Tan sencillo Ni que se supiese la información Ni que Acciones que están Empresas que están Que están en bancarrota Suban tanto de precio Esta Esta es la cosa muy interesante Que está en bancarrota